MISIÓN FINAL MISIÓN FINAL ...se acercan más al mundo de Night City. O sea, a decir verdad, yo siento que te dan una mejor perspectiva de cómo es este mundo que en la historia. O sea, hay misiones muy padres. Que ya en su momento nos trataremos cuando salga la versión de Cyberpunk para Playstation 5 Yo creo que me voy a aventar un gameplay Pero bueno, pues vamos a ir haciendo las misiones aquí Ok, tenemos una llamada de Dakota Smith Ok, nuevo encargo Militech detuvo en la frontera a un contrabandista llamado Bruce Welby Un amigo suyo quiere sacarlo Sorpresa, necesita que alguien haga el trabajo sucio Ok, esta es una misión que son de las que más me gustan Donde tienes que ser stealthy, no tienes que matar a nadie Entonces vamos a ponernos el armamento adecuado Lo primero que vamos a necesitar es mi Lexington Por cierto, tenemos aquí un juego interesante Si Cyberpunk crashea, me echo un shot de vodka Entonces, si los rumores son tan malos Según esta nueva actualización está chida Pero si fallara, podríamos tener un evento nivel Vengadores Nos referimos a un evento nivel Game Awards ¡Sáquese! ¡Auch! ¡No! Eso no sale bien No, no sé qué hago con este dron Ah, nomás está cabrón esta misión, eh ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Policia! ¡Auch! Ok, no La diplomacia no es Ok 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 Ah, qué pendejo Había una mina ¡Lol! ¡Corre! Ah, muy bien Ahora La cuestión con lo de GameStop es que es una nueva demostración De que el mercado libre no regulado En realidad solo tiene Solo puede traer problemas Por el momento sí Puede parecer como un método de revancha En contra de Wall Street Sin embargo A la larga podemos esperar De que esto puede crear un colapso financiero Muy, muy peligroso En control de cámaras, sí Y incluso los mismos neoliberales Actualmente están pidiendo una regulación más profunda Sobre el mercado Eh, lo cual es irónico Ahí está Ok, está ahí adentro No manches, ¿cómo voy a hacer esto? Sin matar a nadie ¡Ay, güey! Oh, bueno La pregunta es ¿Cómo entrar a ese edificio? Ok Ah, sí hay una cámara Maldita sea Problemático ¿Qué? What the fuck No Ah, chingas Y ni siquiera he peleado ¿Qué hijo de puta? Ah, carajo 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 Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ah No Atrás 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 Por acá Por acá Por acá Vamos, perra Ah Ouch Ah, maldita sea Estoy hablando Estaba hablando precisamente De que comunica El libre mercado No está funcionando No está llevando nuevamente A otra A otra crisis mundial Ay, cabrón Ahí vino otro Carajo Entonces Palabras más Palabras menos El libre mercado Lo único que va a provocar Es que Se vaya a ver otra inflación Porque El mercado no regulado Como en la bolsa de valores Es que no puedo hacerlo Con la voz de la mona china Eh Ahorita hay un Deschongue En la bolsa de valores Porque Eh Listo Ahí está ¡Cállete! Listo Oh, no, no, no Esto no me gusta ¿Por qué no sube? ¡Ah, carajo! ¡Ah! Ok, voy a hacer que la torreta Lo distraiga Ah, no mami No, distraete Pero para el otro Pinche lado, raza Ok Ok Ok, tranquis, tranquis Ok, no se murió No se murió No se murió Ahí está No se murió No se murió ¡Ah! Si les esperas en el nepe No se mueren ¡Ay, hijos de la fregada! ¡Muérete! Yo No te mueras ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué pendejo! Yo aventé Esa granada Piece of shit Ya, motherfucker Sí No sé, miren Para explicarles Tengo que decir Cyberpunk 2077 Obviamente Pues va sobre Pues la estética Del género Del cyberpunk Ahora El cyberpunk Lo podemos entender Como High tech Low life Básicamente ¿Y ahora qué? Pues ¿A dónde te llevo? ¿Qué pedo? ¡Ah, no manches! Hay que llevarte Al punto de extradición Vamos por una de mis naves Este Este es un supercoche Que básicamente Es una referencia Al batimóvil Y se lo pueden encontrar Completamente gratis ¡Wow! Apareció de la nada ¡Ah, no man! Me dieron 8000 ¿Cuánto me iban a dar Si Si no hubiera matado A nadie Qué chido A ver Vamos a hacer Vamos a aventarnos Otra misión ¡Ah, mira! Este es más de matar A lo estúpido Y este es este Este es más Mi geek Como está diciendo El mundo de cyberpunk Pues es Todo basado en el High tech Low life Entonces obviamente Sus ¡Ah! Eso es Yo no vuelo, nena Yo caigo Con estilo ¡Ah, la verga! ¡No! Espera ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡No! Tengo completamente Innecesario Ok, ahí va El primer bug Porque ¿Qué pedo con Ah, estás Atrave Lo hice atravesar A putazos la pared Ok, listo Ah, qué pedo Güey, qué castrocitos Me salieron Sobre todo Por la ultraviolencia Que hay en este En este juego No está chido Que no puedan ver Este, todos los balazos Ya me distraje Ah, qué pedo A la madre Me mataron De la nada No mames Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ah Entonces sí, chicos Si tienen algún día Problemas Simplemente Córtenle Sus extremidades A esta gente Al puro estilo Star Wars Que vamos a hablar De eso, ¿no? ¿Por qué en Star Wars Tienen una obsesión Con cortarle Extremidades A la gente? A ver Ah, cabrón Ah Es que está cargando Y se está moviendo La cámara Ah Ah O sea Los hombres Ya no solo somos Inútiles Por esos inventos Sino que aparte Resulta que hasta Para la violencia Son mejores Que futuro Tan, tan oscuro Nos espera Ah, no Estoy bugueado Sal de ahí Sal de ahí No No Ah 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 Que asco Ok Ouch Ouch Vamos acá Ok Hay que matar Alguien Eso nos gusta Nos gusta matar Cristianos Bueno, aparte También aquí hay algo Curioso Que es que Justamente les estoy enseñando La región de Night City Que se conoce Como las Badlands Y pues Pues para ser sincero Es un desierto Es como estar en No sé En Sonora Entonces no es como que haya mucha cosa que ver Ahora que Aquí está mi coche estacionado Aquí está Otro de mis coches estacionados Y luego tenemos este Este vato Que no tenía ningún lado donde ir A ver Mate a alguien No va a venir la tira Ahí está la tira Vamos a generar un bug Ah no mamen raza Tranquilos Tranquilos Ala Ala Tranquis carnal Si Si me lo cargué carnal Así le metí un levantón Hija A la verga compa Digo Miaos Así es Me ponen de malas Hijo de su madre Vea nada más este wey ¿Qué pedo? Castroso Ja Ánimo de Ashtire Eso fue un bug Pero no lo voy a reconocer Sexo y cromo Uf Los temas que le gustan a Mario Oleadas Oleadas de placer Recorre mi cuerpo en cascada No A ver Vamos a ver El pedo Eso Yo no soy muy fan De eso Definitivamente Que Agua, cromo, sangre Y la guerra de Ah ok Como que es como una mininovela O algo así Este Euro dólares Ok Pero si Pero si o sea No se Este juego siento que es muy amigable Una vez que la agarras Y neta Hay una lista muy reducida De juegos Que después de acabarlos Digo Quiero volver a jugarlo Otra vez Y cyberpunk Se colocó rapidísimo Ahí Porque ahorita Pues mi personaje Es un vato Que se la pasa en tiroteos ¿Me explico? Entonces Este Me gustaría construir No se Un personaje Que se concentre en Pues en balancear No se No, no en balancear Un personaje que se concentre En hackeo Por ejemplo Estaría muy cool Hijo de tu madre Ok Está haciendo aquí Este vato Diadema Amortiguadora Sandy Ok Ah pues Que ya Me veo bien culero Pero va Va, va, va Bambi Bambi Es el equivalente A mi patética Bolsita de basura ¿No? Que me pongo en el pelo Vamos al centro Empiezas a desvanecerte Ya no hay nada Que te ate este mundo Estás Desconectándote De tu yo Debes purificarte Y recuperar El equilibrio Pero Puedo ayudarte A hacerlo No se Rick Esta es una Meditación Del elemento De la tierra No ¿Saben qué? Ok Aquí tenemos Un problema Y es que Esta parece Es como que El juego Quiere que Tomarnos un momento Para contemplar La meditación Lo cual estaría cool Si supieran Estuvieran el audio Del juego Y entonces Yo creo que mejor Me voy a Voy a dejar esta misión Para otro día A ver Luego también También hay cosas En Night City Que están como Medioguarras Como por ejemplo Estos vatos Son como Los que se dedican A la basura Pero son súper Intensos O sea Si te metes Como en su business Te quieren quebrar Y bien Nada más Es porque hay Una bota de basura Volteado Digo A ver Siendo sinceros En el juego Pues uno se dedica A despacharse Los cadáveres Por donde sea Entonces Que está raro ¿No? Imagínate que Bueno en México Si pasa por desgracia Pero pues que abras Un bota de basura Y chamf Hay un Hay muerto ¿Qué pedo con ese? Justamente Esto es a lo que me refiero Con Hitec Low Life ¿No? Que aquí tenemos Un vago Pero el vago Pues bien chido Trae su compu Güey Está toda madre Su balde Para hacer popó ¿Qué pedo con estos Que no está raza? Son valentinos Ah ¿Qué pedo raza? Yo nada más Ando pasando por acá Hijo de su madre ¿Qué pedo? Ah No mames No mames No mames Estos vatos Lajos Adiós ¿Qué pedo? No estaba haciendo Absolutamente Nada Listo Basura Basura La basura Aquí están Barras de escandio Euro dólares Sale al exterior Estuvo fácil Estuvo fácil Este kick No más fue como entra Le robas Le rompe su jefa A ese vato Te vas Te vas A ver Vamos a ver Aquí hay un asalto En progreso Javier Lo va Ok Ok bueno Vamos a matar Esta morra Porque nos vio Ay no manches Seguro está arriba ¿Cómo llegó ese crimen? Puta Qué desmadre No Mejor vamos a la misión Qué flojera subir Ve No sabe No sabe qué hacer No tiene prisa Doña Ve ¿Qué piensan hacer chicos? ¿Qué piensan hacer? Pues esta placa Significa que hago Lo que se me da la gana Culo 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 Órale Ah no puedo Lavarle la memoria Órale Culo ¿Qué? Muy fregón Culo A ver ¿Cómo te vaguea? Maté al señor El señor El señor El que iba a salvar Lo maté Y me rehúso Qué estúpido estoy Ay Ay no Drake Si se murió A ver A ver ¿Qué pasó aquí Señores? ¿Qué carajo Miras? Nada que ver aquí ¿Qué dijiste Pizzol? Esta placa Significa que haga Lo que me da gana No No es cierto No significa eso Oh no Mi sombra ¿Qué le pasa a mi sombra? Oh Está pixeleada Bueno Si Es cuerpo durmiente Oh Mierda O sea Corpo Literal Así le dicen A los godines O sea En este En este mundo Todo mundo odia A los godines Carajo Si no fuera por ti Gracias ¿Te envió la compañía? Respuesta Equivocada No tengo ni idea Dijeron algo De una puta Una puta Y una neuro Pero cuando pregunté ¿Qué tenía que ver conmigo? Empezaron a darme Una paliza de muerte Ah por cierto El coche que ahorita tengo Literal es un Uber Porque en el mundo De Cyberpunk 2077 Uber Lo controla Una Este Una IA Hay un tipo Que debe enfrentarse A la justicia Si te das de un asunto Personal Te pagaré un extra Más info adjunta Carubo Baire Un antro En la esquina De Congress Hay un Hay un momento Para el perdón Y otro para la venganza Hay un momento Para poner la otra mejilla Y otro para Aplastar a los enemigos Como las cucarachas Que son No 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 Y ya la cagué No 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 Sáquese Sáquese Somos los valentinos Así Es lo que ustedes No pueden oír Ah que wey soy Todo por querer Entrar y robarme Las cosas Ok, este no es el mismo Ahora hay que robar algo Ok, cool, supongo Oh, Dios Oh, Dios Tal vez que bueno, que bueno que en este instante No podemos escuchar Lo que está pasando Oh, ok, Mario Lo lamento Ey, enséñale un poco de carne al tío Carlos Oh, todos los strippers son hombres Y que estúpido, que estúpido No, mi misión es stealthy Ok, tranquis, tranquis, tranquis Ouch Ok, me morí Para hacer un Un table Esos hombres estaban demasiado vestidos No me gusta No me gusta eso En los tables del futuro La gente ya no se quita la ropa ¿Qué es? Se quita los miedos y las barreras Y... Pues la neta, Mario Qué chafa está tu table No es por mala onda Me caes muy bien, Mario Pero qué chafa está tu table De... Ay, no Vamos a desmed... Vamos a quitar nuestras... Nuestras barreras Nel Lo que la tía quiere ver Es vatos encuerados Aquí sabrosones Aquí Con un abdomen Que digas Ay, jola Aquí sí lavo toda la tanda De ropa Ey ¿Quieres ganarte un tostón? Je, 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 je Ay, 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 ay Qué algo Ok, parece que esta es la única morra que hay Entonces vamos a distraerla Ey Pinches ratas A la chingada Tranquis, mira No le vamos a hacer nada Nada más la vamos a... No más Estoy siendo... Estoy aventando un Metal Gear aquí, eh, chavos No soy fan de andar looteando por todos lados O sea, más es súper innecesario La... ¿Qué hago con este men? ¿Qué hago con este men? Distráyelo, distráyelo, distráyelo Ah, no manches A ver Un corsé Si vamos a mostrar nuestro corsé Necesitamos... Es una... Una chamarra que... Que nos luzca Bueno, sin chamarra Chingos Eso Esto sí es un personaje Miren nada más Qué guapetón me veo Amén Me encanta que el... Que el narco Más cabrón de Night City Sea un padre No entiendo por qué Pero bueno Pues yo como voy a entrar a una misión más Tenemos... Pues miren nada más Qué chulada de personaje traemos Ah Sí Así funciona Así funcionan los choques Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito juego Es que saben que Yo tengo una Relación Abusiva Con Cyberpunk Cyberpunk abusa de mi Y dice Ay, miren Miren al niño que nos defiende Pero va a hacer un stream Para mostrarle a todos Que es bueno Que el juego si esta chido Y no solo no jala el audio Que digamos que eso es culpa de mi Playstation Me parece bien, me parece razonable Ok, va Cool Cool Pero no No, 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 no Hay que crashar ¿Por qué no ahorita me sacas un bug Que rompa el juego? Referencias Obviamente la Kusanagi Viene de la mayor Kusanagi De Ghost in the Shell Así que ahí les va Su dato curioso ¿Qué pedo? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¡Mi nave! Tome gordito calabaza No ma, la tira No, no, no Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale, bájale Ahí está La tira es bien huevona Es bien huevona O sea, sales 100 metros de rango Y dices No, 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 no No, no, yo no Hasta acá llegué yo Ya Un club llamado Empathy Quiere volver Y estamos aquí para ayudarlo ¿Verdad? ¿Qué quieres que te diga? El negocio de los clubes Siempre fue una picadura de carne Te adjunto los detalles Esto tiene que ser medio stealthy Entonces igual Hay que ir tranquis No hay que robarnos nada Es de que aquí las Pues el business De los bailes eróticos Y todo eso Ya no lo hacen Lo hacen estas gentes Que los llaman muñecos Que básicamente Pues son como bailarinas O sea, básicamente Digamos que está el tipo Y Te leen Te leen tu escáner Para saber Que es lo que a ti te gusta Y entonces Hacen que el tipo Actúe de la manera Que tú quieres Cuando vi Se conecta En un momento Que yo también cometí el error Entras a este club Que se llama Clouds Y en Clouds Te dan a escoger Como entre dos muñecos Un hombre y una mujer Y yo escogí El que se llamaba An Angel Porque dije Ah, pues Angel Pues es una chava Pues no Me tocó Tener que compartir La habitación Con un vato Y estuvo muy incómodo Pero lo curioso Es de que le leen La mente a B Entonces No tienes No haces El ciberdelicioso Por así decirlo En realidad El vato Como que Le da más bien Apoyo emocional Justo lo que Mario decía O sea Llega y le empieza A dar como todo Este apoyo emocional A B Y no No hacen el delicioso Y es como Güey, qué miedo ¿No? Que tú crees Que vas por algo carnal Y en realidad Lo que necesitabas Era sentimientos Pero lo hicieron Porque le dieron Y sigue siendo artificial Porque estás pagando Y la persona Con la que te lo está diciendo No existe En realidad Es solo una interpretación De un algoritmo De lo que ellos creen Que te quieren Uy, es que chavos La mera Java Porque Java También tiene un Alenguoto Es como ¡Búntana solo! Es como Güey Es que A ver Vean cómo es el traje De Java Es viscoso Es reptilesco Es como una bolsa De cosas feas Uy Eso solo lo sabe Carrie Fisher Lo que es que Llega y ¡Búntana! Es como ¡No! Además ¿Por qué Java Le pone ese bikini A la princesa Leia? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Este ven? O sea ¿Qué onda? Me estoy infiltrando Según yo Pero parece que Aquí a todo el mundo Le vale madre Es como Sí, güey Tú pasa Todo cool A menos Que haya bugueado El juego ¿Eh? Ok, Don No se preocupe Mire Yo aquí Todo tranquilo Ey, Don ¿No me quiere pelear? Oye Hola Y bugué el juego Pero a mi favor Hola Oye Hay que subir Ah, chingue ¿Cómo hago eso? Ey Unos obreros Se pusieron en huelga Al encontrar Sus herramientas Cubiertas de sangre Por la mañana Pero creo que Se trató un ataque De un ciberpsicópata Ah, ok Esta es una misión De ciberpsicópatas La cosa con estos vatos Es de que En el mundo de cyberpunk Ponerte mucho Implantes cibernéticos Genera un caso Que aquí se llama Ciberpsicopatía Y es que literal O sea Tienes tantos Pedazos de metal O sea Como que tienes tan Como que tu cuerpo Trata de rechazarlo Entonces psicológicamente Como que te vuelves loco Y tratas de matar a la gente Y es un caso muy De hecho En el mundo En el juego original De mesa De cyberpunk 2020 Era un problema Era mucho problema Hacer eso Imagínense Hasta que punto Sigues siendo humano Mientras te vas cambiando O sea Que tal si pudiéramos Digitalizar nuestra mente Que nos hace humanos ¿No? Cyber Por ejemplo Ghost in the Shell Y Blade Runner Dicen Lo que nos hace humanos Son nuestras experiencias ¿No? Pero que tal Si alguien Si pudiéramos Digitalizar nuestra mente Imagínate que alguien Pudiera meterte Recuerdos Dentro de tu cabeza Alguien pudiera Hackear tu cerebro Imagínense el impacto De eso En Ghost in the Shell Hay una escena Donde a un vato Le meten en su memoria Una hija falsa Y el vato Va todo el tiempo Diciendo No es que esto lo hago Porque mi hija Y me encanta Mi hija Y todo eso Imagínate de pronto Que le dicen No es que tú No tienes una hija No existe una hija Tú vives solo Y decir Ay cabrón Pero en mis recuerdos En mis recuerdos Ella existe Eso lo hace real Pues imagínate No sé Que tu mascota En realidad no existiera Pero tú recuerdas Que existe Todos lo vemos A través de nuestros recuerdos Si lo piensan Ok ahí está Este vato Ok vamos a Vamos a hackearle Vamos a Justo lo que estaba hablando Hay que hackearlo Que se sobrecaliente Ah no mames Ese Ah cabrón Este man trae un Ah trae un machete Güey que pedo Ah no manches Ah no mames Que pedo A ver que se me calme El men Que se calme Que se calme Tranquilo Don Tranquilo 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 Cálmese 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 Ala ¿Dónde está? Ah no Ok Shock sónico Para que se Para que le baje Le baje de bolas Listo Cálmese 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 A reatazos Lo agarramos Si es lo que ocupa Listo Uf Ya Amenaza Neutralizada Chicos A ver Ahí Ah no manches Ya tengo el modo Berserker Modo bestia Bien Pero Eso lo sabremos En el próximo Episodio Donde tal vez Y solo tal vez Mi Playstation No Crashé Nuevamente Pero pues Lo más importante Es que Los quiero mucho Nos vemos Y hasta La próxima Donde tal vez Y solo tal vez No matemos a nuestros enemigos Con un Pispiote De plástico Hasta La próxima Nos vemos El dito De lo que El dito Que todos nos merecemos Pero no el que necesitamos Ahora De lo que Vuelta De lo que Gracias.